Reconocida actriz y presentadora colombiana reveló drama personal por crisis nerviosa que tuvo. Mabel Kremer, actriz y conductora en Canal 13, revivió una situación que le afectó hace más de una década y de la que poco se había referido antes. Así como una reconocida presentadora se refirió a complicaciones en su vida fuera de la televisión colombiana, otra figura de la pantalla chica se destapó sobre una dura realidad que pasó. Mabel Kremer, que ganó el premio TV y novelas en 1999 como mejor presentadora de noticias, contó hace unos años de una masa en el seno izquierdo por la que se sometió a una cirugía y ahora se refirió a otro tema de su salud en medio de su camino profesional. En la actualidad, aparte de sus apariciones como presentadora del programa Enlace 13 del Canal 13, también empezó un proyecto noticioso con la superintendencia de notariado y registro. Lo cierto es que la Vallecaucana, de 48 años, se abrió sobre un drama personal que le afectó hace más de una década cuando su salud se vio afectada en medio de sus proyectos profesionales. La presentadora, que también ha tenido algunos breves pasos por la actuación en la televisión colombiana, se sinceró en el magazine Lo sé todo sobre esa situación de la que poco había hablado antes. A mí hace 11 años me dio una crisis nerviosa muy fuerte, reconoció en el programa de entretenimiento del Canal 1, que publicó desde su cuenta de Instagram un avance de la entrevista. Kremer describió su padecimiento y lo asemejó a los síntomas que precisamente tuvo una de las conductoras del mencionado formato con el que tuvo esta conversación. Sentía cansancio todo el tiempo, pitos en el oído, me sentí agotada, como aburrida, más o menos con los síntomas muy parecidos a los de una depresión, confesó.